En cuatro años la migración de cubanos ha incrementado, incluso ha llegado a 300.000 cubanos quienes han salido de su país y varios de ellos llegado a México, informó Elisa Martínez Martínez, cónsul de Cuba en Veracruz. En estos momentos de más de 300.000 en cuatro años, en estos cuatro años. Eso está dado obviamente primero que todo por una campaña de incitación a acoger esa ruta de parte de Estados Unidos específicamente. Usted compara a los migrantes cubanos con los migrantes de otras nacionales, incluso con los mexicanos y nota a simple vista la diferencia. Indicó que hay retornos voluntarios y de esos aún no se tiene una cifra exacta, además de que muchos han sido víctimas de trata de personas. Que llega, ve y dice, no, no es lo que yo pensaba. Y tenemos un grupo grande de cubanos, bueno, yo llevo dos años nada más, pero en este periodo se han retornado varios cubanos también al país. Nora Hernández, RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias.